Las grandes compañías de redes sociales ya están preparando medidas de protección para este plebiscito, sobre todo luego de hacerse pública la enorme influencia que pueden tener sobre la democracia. ¿Cómo evitar caer en las llamadas fake news para esta votación? Lo vemos en esta nota. Lo más seguro es que durante el día haya mirado su celular en busca de alguna notificación de una de estas aplicaciones. Estamos conectados a todo momento y traza una pantalla que nos ofrece entretención, pero a cambio utiliza nuestros datos y aprende de nuestras conductas y gustos, lo que a pocos días del plebiscito podría ser de gran valor. Noticias falsas, burbujas de información son algunas de las estrategias que han usado los grandes de las redes para manejar nuestros intereses. Recurrir a la mentira como una herramienta de comunicación y particularmente en las redes sociales es de una gravedad relevante. ¿Cómo mantenernos a salvo de la influencia de las redes y proteger nuestra libertad de elegir? Tras los bullados escándalos en que ha estado involucrado, Facebook tomó medidas para evitar malas conductas y ponerle cara a quien publique contenidos electorales con la etiqueta pagado por. Facebook hoy día en las propagandas electorales establece justamente quién es la persona que está pagando por esa propaganda, por esa información. Chequea tanto su identidad como también la territorialidad o el lugar de residencia de esa organización o personas que están cancelando por aquello. Queda guardado para uso público, cosa que en algún minuto si alguien necesita revisar esa información se pueda tener ese control. Los equipos que trabajan en la seguridad de sus servicios se han triplicado desde 2016, año en que fue acusado de participar e influir en varias colecciones del mundo. Contrató también a más de 35.000 personas que han llegado a eliminar el 99,7% de las cuentas falsas de Facebook antes de que sean denunciadas. En el plebiscito van a haber alrededor de 130 periodistas a lo largo de todo el país para que puedan ir chequeando y monitoreando la información que circula a través de esta red social. Información que se almacenará en una biblioteca pública de anuncios durante siete años. Con este contenido producen el reporte de transparencia. En esa línea WhatsApp lanzó la campaña publicitaria Comparte Hechos, No Rumores, que invita a las personas a analizar críticamente la información. Una serie de restricciones. No se pueden enviar a más de cinco personas un video o alguna información a través de esta red social. Todo esto buscando, como decía, de alguna manera mejorar la transparencia de las redes sociales. Además, para este domingo Facebook lanzará herramientas de participación cívica que incluyen un recordatorio del día de votación y un botón de voto informado. Medidas para enmendar el camino de una industria que ya ha mostrado los alcances de su poder sobre nuestras mentes. ¡Gracias! ¡Gracias!